Ya me cansé de estar cubierto, ahora sé escondida, pero no es que hasta aquí estoy Si no perdí la cara, antes nos compartía, tu infarto es tan monstruo A mi gusto me da eso de andar en redes, a la palabra volver, la verdad me apresa Ni más aún, si se trata de ti ¡Hey! ¿Qué quieres decir? Que los cinco minutos hasta ahora sé No sé si quieras ver, no me apresa Sí, prima! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Estaba tan fuerte ante el muñequín! ¡Vamos, amigos! Esa canción es best ¡No! ¡No, eso estaba yo y te estoy arriba! ¡Hey! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Se te olvido que hoy ni me dabas los buenos días, cuando la otra apareció! El planeta que no funciona, no haré conquistar No se te fue el avión Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza Que lastima, no es más fuerte esa relleta Ya estoy de aquí, ¿qué más quiero decir en mí? ¿Qué quieres de ti? De los cinco minutos hasta ahora No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludes con pura tu rejecid La última vez estarás tan bella y salud te ves muy bien La vida de mi fuerza es que no hice Y ahora está trabajo y estoy arriba La segunda vez estarás tan bella y salud te ves muy bien Y si te saludes con pura tu rejecid ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!